¿Qué es la diputada de San Mateo? Pues dijo, no, los ha cumplido. No estamos metidos en la política, pero de repente me irán aquí periodistas con lo que hacen los periodistas y también de otros partidos, pero yo estoy un poco al pendiente de los periodistas. Ahora sí que para ver un nuevo cambio en nuestra colonia, en nuestro municipio. De la mano con la gente, Silvia Márquez, presidenta municipal Atizapán. 7 de junio, Votapri.